Buen día, buenas tardes, buenas noches. A ver, ustedes que nos observan todos los días, ¿Cuál es la diferencia entre la imagen que vieron ayer y la que están viendo hoy? ¿Se encuentran por lo menos tres diferencias? ¿Se ganarán una cola Dumbo? En Argentina existe reflejo de sabor a cola. La Coca-Cola. Argentina debe tener la mayor cantidad de imitaciones de bebida Coca-Cola de la galaxia. Sí. No, pero pero viste que el término cola sale de la gaseosa. Sí, claro. Entonces, en el Caribe, la la cola, la colita, es un refresco color rojizo. Está la frescolita, la cola Dumbo, están en Colombia también, ¿Cómo que es? ¿Cómo es la? Hay una que es muy famosa en Colombia que ahorita no me llega el nombre. Mira. Entonces, cuando tú, cuando tú llegabas y de repente alguien que era, ¿Qué? Este sí es frescolita, ¿Vale? Ah. Claro, este es el que él se llega así, coño. Ay, bueno, cuando estaba, todo el mundo estábamos preparando el asado, él no vino, nos puso a las mesas, y llega ahora con el plato. Ah, bueno, sí. Este es frescolita, ¿No? Toma, va, toma. Claro. Ah, mío. Bueno, a ver si había que decirle esto, ¿No? En vos con el nombre de Dios y el mío propio. Directamente. Claro. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios. Mi hermano todavía como Dios no creo. O sea, no soy un cuerpo, vos no soy libre. O sea, no soy como Dios no creo. Oración fue hasta el Espíritu Santo. Yo. El 203, yo ayer contaba, es un colectivo muy particular ahí en la zona norte, no sé, Omnium, Metro, no sé como le dicen a ustedes, como es que se llama ahí en cosa, en Venezuela? No le dicen... Autobú. No, no. No, no se llama Autobú. Como le dicen el transporte? Esas cómicas, vos me contaste, ¿Cómo es que le llaman a ustedes? Microbú. El autobús, no, autobusete, autobusete. No, autobusete. Y los dueños son los, los dueños son los que la conduce. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le dicen al conductor? ¿Qué? ¿Chofer? ¿Cómo es? Chofer. Chofer. No, yo le llaman, ponen su propia música al volumen que ellos quieren. O, nada, que descubre y sin música. Sí. Después tocaron al argentino, que manejo. Eh. Eh. Ja, ja, ja. Dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como yo me creo. Entonces, vamos a estar repasando la lección 183, invoco el nombre de Dios. Y tienen el ayudante, que es el colector. El ayudante, que es el colector. Eh, mamita, vente, mira. Entonces, cuando se dan una para Valentín Alcina, Valentín Alcina, hay puestos, hay puestos, vamos, Tigre, vaya a disfrutar la parrilla en la parrillada de Gabriel Florentigre, esa es la mejor. Y claro, a ese colector, oye, alguien, estaba, a una parrillita le brindó por lo menos. No te agarra que está buena la parrilla. O sea. Eh, claro. Que vos tenés ahí agarrado algo. Sí, entonces, no, y además, cuando se monta una muchacha bonita. Ah, ocurrida. Buenas tardes, señora mamita, pase adelante. Entonces, tiene, normalmente tiene un puesto ahí, que es el de, el pasifúl, pero tiene puesto ahí una cosa. Entonces, siéntese aquí, por favor. Se ganaba ahí un. Claro. Una sonrisa. Sí. Dice, y ahora voy a decir algo que me vino a la memoria con esto. Dice, el nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me cree. Y ¿sabes qué? Se me vieron las dos anécdotas de, en la comuna, poniéndome a repetir, 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 repetir la lección del día. Cuando, si el mundo se me había puesto, no jodas, chiquito, 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 chiquito. Porque, si querés pretender que el mundo se te ponga chiquito, 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 tenés que seguir en ese camino, que es el de la maldad, pensamiento de maldad y de pecado. Ahora, si vos querés realmente sentirte libre y sentirte como tal como Dios te creó, la opción de tu liberación está en repetir esta lección. Que lo decía, de hecho, en la introducción. O sea, todo el contenido de estas lecciones comprende el plan de estudio completo. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Yo también decía, repetilo cada 15 minutos y todo hará sobrar. Y además, en los intervalos, aplicarlo a lo que esté, a lo que te esté pasando hoy que vas a ver esta lección. Ponelo ahí, ponelo en práctica, invoco el nombre de Dios y el mío propio. Así que, hoy, lo que te ponga el mundo adelante, vos no importa decir, invoco, invoco, invoco. Y hablábamos de que, como Dios no entiende de palabras, es un deseo. Invocarlo es desear. Yo deseo tu presencia aquí. Yo deseo ver solamente tu respuesta en esta situación. Yo la estoy percibiendo así, pero la puedo ver de otra manera. Maestro Jesús. Cámbiame las circunstancias que me llevan a sentir este miedo. Cámbiame las circunstancias que me llevan a sentir este deseo. Yo me acuerdo que una vez me, algo así como que, viste cuando alguien te dice, te llama, mira, te estoy llamando porque estoy a punto de suicidarme. Una vez, alguien me llamó y me dice, Henry, te estoy llamando porque tengo una cita dentro de una hora, casado, con la mujer embarazada, y me voy a encontrar con una chica y ya yo sepa dónde la lleva y todo. ¿Qué hago? Le digo, mira, decirte, decirte moralismo, en este momento no va a quitarte ese deseo que tienes, porque lo que tienes es un deseo. Entonces, yo te digo, no lo hagas, pero hombre casado, eso es decirlo desde el punto de vista moralista. Yo lo que te pregunto ahorita es, ¿qué es lo que te llevó a unirte a la que es ahorita la madre de ese bebé que viene en camino? Y ahora visualiza como que ella, porque si esto lo vas a, si esto va a ocurrir a manos del ego, el ego se va a cargar de, de que te tomen la foto, de que te la lleven para que ella se entere de esto allí. ¿Qué vas a sentir cuando ella te muestre? Mira la foto que te vieron saliendo del motel tal. Coño, el hombre, no, Henry, no, no, eso no es lo que yo quiero. O sea, y el, y el, y el deseo se le apagó. No por culpa, sino porque, no, 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 no. Esto es un, esto es un capricho del ego. Esto es un, una calentura. Ahí viene el momento de este, invoco el nombre de Dios y el mío caupio. Te dejo enganchado acá abajo la, la meditación, o acá arriba, o allá al costado. Primero practicar, acordate, después suscribirte, mandar el like, comentar, hacer lo que quieras. Poner a practicar. Dejalo acá en los comentarios y, para profundizarlo, acordate que nos reunimos todos los días, todos los días, lunes, viernes, para ver en qué momento podemos invocar el nombre. Como el viejo. Bendiciones. Bendiciones.